Está totalmente activada Alcalá de Nara, en la Plaza de Cervantes, con el Mercado Cervantino, con la Semana Medieval. Me encanta porque hace bastante tiempo esto no pasaba. El año pasado sí que hubo Mercado Cervantino, pero estuvo en el recinto ferial. Y este año nuevamente está aquí, en la Plaza Cervantes, donde realmente tiene que ocurrir que está... Bueno, porque sí, porque es la Plaza Cervantes, porque es la Semana Cervantina, donde se conmemora el nacimiento de Miguel de Cervantes. Así que me encanta, todo es así, súper como antiguo, como medieval. Y pues nada, hoy es el primer día de las ferias, hoy es viernes, es 7 de octubre. Hola, hola. No entiendo. A ver cómo lo hace, a ver qué hace ahora. ¡Anda! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Bien! 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 Vale, vale. ¡Bien! ¡Corpo al fuego! —Me convierto en un toro de fuego. ¡Oh! ¡Así que ahora ole! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Madre mía! Poco a poco se fue bajando así Mi madre está aquí en la Feria Medieval por primera vez Y ahora sí, un número de faquerismo Un número de faquerismo Pero antes Con un número de abanicos Logramos recibir con un fuerte aplauso a nuestra reina Paloma ¡Bravo! De abanicos ha dicho Abanicos de fuego, ¡hala! ¡Walter! Bueno, damas y caballeros No hay faquer, se termina el espectáculo ¡No! ¡Walter! 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 Lo que vais a ver aquí, por favor, no lo hagáis ni en casa ni en el cole En casa de la abuela ¿De acuerdo? En casa de la abuela ¡Qué risa! Dijo que lo que iba a hacer ahora no podía hacerlo con ropa Y se empezó a quitar la ropa ¿Quieres el chocolate al derretir? Sí ¡Fue feo! Los niños riendo Ahora sí, ahora sí Cuerpo, realmente, no pasa nada porque soy una bestia Repite mi amigo, ¿soy qué? ¡Una bestia! ¡Hala! ¿Pero de verdad? ¡Madre mía! ¡Ahhh! 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 ¡Hala, hala, hala! ¡Wooow! Lío, eso con el fuego de la boca O sea, que va a apagar eso con la boca ¡No, no, no! ¡Ehhh! ¡Bravo! ¡Ay, me encantó! Ya terminó, ahí están recogiendo Nos hicimos una fotito con ellos Está súper, súper chulo Me encanta Es como, la chica súper maja Yo le dije, ¡ay, me encantó cómo bailaste Tu movimiento, así! Y la chica, ¡ay, muchas gracias! Se puso así como, ¡qué bonita! ¡Ay, miren qué bonito baila esta mujer! Va por aquí caminando Y no podían faltar los bocadillos que siempre nos comemos en las ferias medievales ¡Miren qué rico! Es aquí siempre donde venimos Esta vez está ubicado justo en la entrada de la plaza Aquí está, bocadillo medieval Lo acabamos de comer Bueno, de cenar, mi amor, ¿a que sí? Y como todos los años, es un acierto ese kiosquito Nosotros desde que lo descubrimos No dejamos de ir a comer ahí Y siempre cuando empiezo Exacto, una vez al año Y una vez al año no hace daño Porque cuando yo estaba pidiendo dije Con salsa, toda la salsa Y yo, mami, esto lo como Mami, esto lo como una vez al año, literalmente Siempre cuando empiezo la feria es como buscándolo a ver dónde están ¿Dónde están? Un bocadillo pandilla ¿Quién es una pre-cumpleañera? ¿Quién es una pre-cumpleañera? Yo sé a quién le hablas todo Hoy es lunes Hoy es lunes, ¿qué de octubre? ¿Cómo que lunes? Ah, sí, es lunes Hoy es lunes, 10 de octubre Estamos, ¿dónde ahora? En las fiestas medievales de Alcalá En las fiestas medievales Y mañana cumple, mi chiquitiqui Las fiestas medievales están alcaláos y de hoy Alcalá de Nados Qué rico Que no se caiga ninguna Miren qué bello Lo que está haciendo este chico con tiza Bueno chicos, ya compré mi respectiva bolsita de torresnos Ya está como la mitad Porque ya nos hemos comido un montón Porque es una de las cosas que más me encanta de la feria El torresnito ¿Se puede tocar? No, le tocas tú, le tocas a ella Hasta más o más un billete de cinco Pero no es de verdad Si es de verdad Es de verdad Se llama el jugo dinámico Van con foro y todo Alba, una foto Y el otro Ajá, ajá Viste Ale Ajá, ajá ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se los llevan Adiós camellitos Adiós cositos Son grandes Es una bestia Es grandísimo Hemos llegado tarde O sea, no tarde, sino que ya está así de noche Y lo peor es que empezó a llover Está lloviendo en este momento ¿Dónde estabas, vida? Estaba en el baño, mamá Vicky, cómete algo, Vicky A verlo Muéstralo, muéstralo Miren los bocadillos Está buenísimo Es que la comida es lo mejor que esto Bueno, estás celebrando pre-cumpleañera Aquí está el tuyo, mi amor Vicky y yo llevamos la mitad del bocadillo Bueno, Vicky, ¿en qué momento? Se acabó de voltear a llevar la mitad Bueno, yo llevo la mitad del bocadillo Y estos ya terminaron hace rato Madre mía, qué manera de comer tan rápido Y Almi todavía le tiene la mitad Jacinto, ¿qué tal estaba? Buah Buenísimo Ser, ¿qué tal estaba? Buenísimo Le doy 45 minutos para que saques la mano de ahí Ay, a ver, una vueltecita Madre Madre Ay, madre A ver que había niños Ay Ay, qué altura Ay 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 Fernando Estamos viendo los inciensos A ver que vamos a comprar para los hogares A ver que vamos a comprar para los hogares Buenas noches, les saludo a la Zota de Bastos Natural de Barajas Si notáis que tenéis poca cobertura en el móvil Es la culpa del detector de mariquitas que me va a comprar Y aquí está mi hijo Así que lo siento Buenas noches 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 Vicky ¿Qué tal amanecer con 14? Hoy es 12 de octubre Voy a venir para acá el 12 de octubre A pasar el día en la feria medieval en el mercado serpantino Ahora vamos de camino al palacio de los hogares Que queremos ver los camellitos Y todos los animalitos y las actividades que hay allí Estamos aquí con el día en la feria medieval en el mercado serpantino Estamos aquí con Tati que va por ahí Con mis sobrinos Afortunadamente hemos podido tener siempre este día libre Bueno, es un día festivo aquí, creo que es un día festivo aquí, creo que en todo el mundo El 12 de octubre Pero yo siempre, bueno Yo alguna O sea, si estuviese trabajando Probablemente tendría que trabajarlo Lo que pasa es que siempre Intento pedirme esta semana de vacaciones Y este año afortunadamente no ha sido la excepción Estoy de vacaciones también Porque me gusta siempre estar como tranquila para el cumple de las niñas Organizarle su día así que lo pasen bien y tal Y nada, tengo vacaciones esta semanita Y la semanita del cumple de Alma también estoy de vacas Así que por eso afortunadamente no estoy trabajando Y Jacinto pues que siempre en su empresa cierra Y sí que tiene libre todos los festigos Así que nada, vamos a pasar por aquí el día Y ya les iremos mostrando Hay una cantidad, o sea, de gente inmensa Y por aquí vienen ellos que están un poco atrapados Nos acabamos de antojar de estas cañitas de aquí Se llaman cañas de las monjas Porque ahora mismo estoy morta y sol me he dormido Porque vimos Estás tonta después de la comida Que acabamos de ver unas mujeres que dijeron que esto era muy rico Y de hecho vinieron a comprar más Y nosotros de antojados Bueno, danos de eso Y esta que la otra vez que vinimos la vez pasada Nos dijeron que eran muy ricas Así que las vamos a probar estas de aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y vamos de antojados nosotros Porque las señoras y que están buenas Venga, venga Publicidad efectiva Abre, abre, abre Miren, es aquí, es en este puestito que estamos ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jota? ¿Qué es lo que tiene por ahí? Crema Rollitos de las monjas rellenos de crema No sé, crema Crema pastelera, supongo Ahora estamos en el Palacio Arzobispal Donde están todas estas atracciones Y me encanta porque es como Todo esto es así, tipo amurallado Es muy bonito Y ahora se han venido para acá otra vez ¡Joder! ¡Es que otra vez se me ha jodido el vídeo, macho! ¡Ay, lo iba a tocar y se fue! ¡Eh, no seas jodioso! ¡Qué grandote, mira! ¡Ay, que es que parece una lanita! ¡Tócale, mi amor! ¡Ay, se alejó la patita! ¡Ay! ¿Viste, Almi? ¿Qué parece? ¡Ay, es que la verdad es un jersey! Parece un jersey peludito, ¿a que sí? Mira, qué grande es este camello, ¿eh? ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¿Cómo tú los llamabas el año pasado? ¡Dromedarios! ¡Dromedarios! ¿Qué ama, Lesbí? ¡Cabellitos! El que sabe de eso, el experto es mi papi ¡Dale, vamos a llamarlo! ¡Dromedarios! ¡Mira que no es una cabra! ¡Hola, camellitos! ¡Hola, amiguitos! ¡Dónde está el elijano! ¡Ay! Esta es muy sociable porque desde que está aquí no se despega y se pone como para que le hacen cariño ¡Ay, me tocó la boca! ¡Ay, me tocó la boca! ¡Le tocaste la boquita! ¡Ay, me tocó la boca! ¡Ay! ¡Hola, chiquitos! ¡Qué grande, eh! ¡Hola, hola, hola! Se aburrió de nosotros y ahora se va por allá Ahora están aquí los dos pero este ahorita le di un cabezazo al otro como que está muy molesto Estamos alejando pero me encanta como se ve este fondo y aquí están todas las armas antiguas Vi que hacían las pistolas antes Como estas, mira Bueno, ferias, hasta el próximo año Hasta el próximo año, Mercadito Servetino ¡Cuido ya! Estudi Chibi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.